¿Qué es la corteza cerebral? Los dos hemisferios están unidos por un haz de fibras nerviosas conocidos como cuerpo calloso. Si no existiera el cuerpo calloso, las dos mitades del cerebro no podrían comunicarse. Esta imagen muestra las cuatro divisiones principales de la corteza cerebral, cuyas funciones son las siguientes. Lóbulo frontal, planificación, organización, racionamiento y control de los procesos de pensamiento y coordinación, y control de sus movimientos. Lóbulo pareta, sensación. Lóbulo temporal, oído, habla y otras actividades verbales. Lóbulo occipital, visión. Ahora sigamos con el sistema límbico. Esta área se encuentra debajo de la corteza cerebral e interviene en el aprendizaje, la memoria, la conducta emocional y las conductas reproductivas. Ganglios basales. Esa subdivisión participa en el control de los movimientos. Tálamo. Actúa como un interruptor que regula la actividad de los sentidos. Hipotálamo. Este participa en el control del sistema endócrino y justo con el sistema límbico regula algunos comportamientos como la agresión, la protección, la conducta sexual y la conducta alimentaria. Del prosencefalo nos pasamos al mesencefalo. El mesencefalo consta de las siguientes divisiones. Tectum, que se localiza en la porción dorsal del mesencefalo y trabaja el sistema auditivo y visual. Y el tegmento. Este se encuentra debajo del tectum y trabaja el suelo, la tensión, el tono muscular y los reflejos. Seguimos con el romboencefalo. Este también consta de dos divisiones. El cerebelo, que se encarga de la motricidad y coordinación del movimiento. Y la médula. Esta maneja funciones vitales para el organismo, como el sistema cardiovascular, la respiración y el movimiento de los músculos locomotores. Para concluir, hablemos un poco sobre el sistema endocrino. Las funciones hormonales de nuestro organismo dependen del sistema endocrino. Glándulas específicas del organismo secretan hormonas que afectan la conducta y las funciones corporales. Las hormonas que secretan glándulas suprarrenales tienen que ver con la conducta agresiva y la glándula pituitaria desempeña un importante papel en el nivel de estrés que experimentamos. Hasta aquí llegaremos en el video de hoy. Si te gustó, te agradecería me ayudarás suscribiéndote al canal y dando like al video. Mi nombre es Miguel García. Hasta la próxima.